Oferta de casa nueva en venta, sobre 766 metros cuadrados de terreno, a la altura de kilómetro 6 de la Capitán Víctor Ustares, cerca a la Blanco Galito, con cimientos antisísmicos. Cuenta con 3 suites con vestidor, 2 dormitorios, cocina con cajonería alta y baja, comedor de diario y mesón, ambiente de living comedor, garaje para 4 vehículos, con terraza amplia con baño, parrillero. Además, cuenta con amplio salón de eventos por concluir. Cuenta con gas domiciliario. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 398 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.